Hoy me dejo ir Miro al frente y ya puedo seguir Hoy me olvido a los fantasmas Lo devuelvo pa' su casa y ya puedo seguir Ya, yo ya me decidí Nomás quiero esta muestra en vez de sonreír Ya, no acepto el vacío Que en un mal sentimiento Hoy me dejo ir Hoy me dejo ir Camino sin huella y sombra Un loco al teo me toca Me junto cual verde del cerro Me seco como aire desierto Mi mano y la roca son una Mi espina navega profunda Y el hueco en medio de mi cuerpo Se llena de pájaros hambrientos Voy mirando sin parar Las montañas vienen y se van Voy cazando este tormento Dejándolo bien muerto para continuar Más, yo ya me decidí Lo que viene y espera por mí Más, ya me comprometí Y hacer este camino sin falta de mí Hoy, hoy me dejo ir Hoy, hoy me dejo ir Camino sin huella y sombra Hoy la muerte no me toca Me junto cual verde del cerro Me seco como aire desierto Mi mano y la roca son una Mi espina navega profunda Y el hueco en medio de mi cuerpo Se llena de pájaros hambrientos Quata, que yo ya me distingí Tomas Kiyu Se llena de pájaros Quata, que yo ��고 Quata Cuoming Quata Tu El sol que me toca hoy, me quema por dentro y voy Cruzando mi propia frontera, mirándome aquí entera El sol que me toca hoy, me quema por dentro y voy Cruzando mi propia frontera, mirándome aquí entera Camino sin huella en sombra, hoy la muerte no me toca Me pudo volverte del ser, un espejo como aire desierto Mi mano y la roca son una, mi espina navega profunda Y el hueco en medio de mi cuerpo se llena de pájaros abrientos Camino sin huella en sombra, hoy la muerte no me toca Me pudo volverte del ser, un espejo como aire desierto Mi mano y la roca son una, mi espina navega profunda Y el hueco en medio de mi cuerpo se llena de pájaros abrientos Camino sin huella, camino sin sombra, camino en ausencia que busca y transforma Camino sin huella, camino en un medio de mí Camino sin huella, camino en un medio de mi cuerpo se llena de pájaros abrientos